El ministro de defensa francés lo confirmó, la comuna de Diabali no está más en manos de los islamistas. En efecto, el ejército francés retomó esta ciudad estratégica situada cerca de la frontera con Mauritania y a 400 kilómetros al norte de Bámaco, de la que los islamistas se habían apoderado el último 14 de enero. Después esta sirvió de base a los rebeldes que se agruparon al sur de la línea del frente situada en los alrededores de Mofti y Sebaré. Los horóres están bien distribuidos, el ejército maliense desde el inicio está adelante en la reconquista del terreno, con nosotros atrás brindando apoyo. Estamos aquí para consolidar las bases y los puestos recuperados para evitar el regreso del enemigo. Perseguidos los islamistas intentan mezclarse con la población. Según los habitantes de las ciudades ocupadas, varios de ellos abandonaron sus vehículos y rasuraron sus barbas. En nuestra región no tenemos la costumbre de usar el turbante. Es en el norte que cubrimos la cabeza con el turbante, pero en el sur generalmente no. Entonces, si ves a alguien con turbante, te preguntas si así ahí está. Francia afirma que su objetivo es la reconquista total de Mali, una misión en la que sería apoyada por nuevos refuerzos. Para esto, varios países de África preparan sus fuerzas, que serían desplegadas el 26 de enero. Alemania, que había permanecido silenciosa, anunció el envío de dos aviones de transporte y prometió ayudar financieramente a los países africanos.